Buenas, buenas gente bella, hoy les contaré una de mis mayores y absurdas tragedias, ya que, a rollo de la vez que el don que me atropelló, me quería cobrar un chico de dinero, porque supuestamente le había rayado su carro, y al final resultó que solo nos quería estafar, y todo el pueblo le dio una c***a. Esta suprema p***a sucedió el último día de clases, yo ya estaba harta y solo quería ir a mi casita, a dormir y quedarme en mi cama todo el verano, porque no me siela, las vacaciones se hicieron para descansar, y mi madre se iba a salir de mi casa, continuando, cuando venía cruzando la calle, paz, que me atropella un carro que venía toda, cuando caí al suelo, hey p***a me levanto y me voy corriendo, porque soy bien p***che penosa, y primero muerta, a reclamarle al don que me atropelló, en la tarde, alguien estaba tocando muy fuerte la puerta de mi casa, así que fui a ver quien era y que ch***os quería, fue entonces cuando abro la puerta, y un señor me empieza a gritar de la nada, y me decía, pinche chamaca, por tu culpa mi carro está todo rayado, entonces mi mamá sale con cara de, ¿qué está pasando? y pues que le pregunta al don, y el p*** viejo loco le dice, su hija me rayó mi carro, ¿cómo le vamos a hacer? es entonces cuando mi mamá me mira con una cara de, ya valiste b***a, y yo estaba tipo, a ch***a, ¿pero qué está pasando? mi mamá le dijo que con gusto ella pagaba los gastos, solo que le dijera cuánto era, el don ya bien feliz que le dice, ok, mañana regreso con la cuenta, y espero pueda darle una lección de valores, a ese chameque al que llama hija, yo quedé tipo, xd, cuando se fue, mi mamá me puso una santa regañiza, y encima más que trataba de explicarle lo que había sucedido, más encabronaba, fue cuando juré vengarme del don, al día siguiente llega de nuevo el viejo tonto a la casa, mi mamá salió con mil pesos, ya que pensaba que más o menos le pediría una cantidad así, pero que el viejo b***o le dice, son 12 mil pesos, mi mamá literalmente quedó en shock, en eso que llega mi papá, he de aclarar que mi papá es mecánico, pequeño dato que el don no sabía, por lo que mi padre le dice, permítame ver el carro, para verificar que tan grande es el problema, obviamente cuando el don supo que mi papá era mecánico, le cambió la cara y empezó a decir, no no no, no hay problema, así déjelo, denme los mil pesos y asunto solucionado, fue cuando mis padres se dieron cuenta que todo era una mentira, el viejo sonso intentaba estafarlos, así que ellos le mandaron a ch***a a su madre, y resulta que no solo le había hecho eso a nosotros, sino que a todos los vecinos del pueblo, les había intentado hacer lo mismo, el intento de estafa hacia mi familia, fue a la gota que derramó el vaso, por lo que entre todos, tomaron palos, piedras, e incluso machetes, y que todo el pueblo empieza a gritar, a aventar piedras y palos a su casa, el viejo tonto sale a ver por qué era todo ese escándalo, y que dice, ¿Qué está pasando? ¿A quién quieren linchar? y que lo agarran y le empiezan a dar una buena p***a, hasta incluso lo encuerraron, en eso que vemos que una patrulla estaba llegando, y que en chinga todos nos vamos corriendo a la b***a, por suerte a nosotros no nos hicieron nada, ya que había mucha evidencia en contra del viejo tonto, y al final de la historia, a todos los afectados les devolvieron el dinero, y espero que el viejo tonto haya aprendido la lección, moraleja, miren ambos lados al cruzar la calle, y si les atropella, manden una ch***a a su madre al conductor, los quiero mucho, tomen agüita, bye yi. Híjole, huevibabo, no era tu hora, pero bueno, ni modo, tendré que cobrarte 12.000 semillas de lanzaguisantes, ya que te ch***aste el motor de mi carro. Híjole, huevibabo, no era tu hora,